Granada 25 faroles Me gusta vivir en Granada Porque me gustaba a mí Las campanas de la vela Cuando me voy a dormir Y a la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa Con 25 faroles Pensamiento tiene el darro De casarse con genis Y la andadito de dos de Plaza Nueva y Sacatí Y a la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa Con 25 faroles Granada canta el son Desde el ruido Y en la alambre sueña Con el arro, hay sí Granada canta el son Desde el ruido Y en la alambre sueña Con el arro, hay sí Paseo de los tristos A mí me gusta ir Mirando a Generalife Sacaba de sí Vivía a la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa Con 25 faroles Granada canta el son Desde el ruido Desde el ruido Y en la alambre sueña Con el arro, hay sí Y a la entrada de Granada Calle de los herradores Hay una fuente famosa Con 25 faroles Granada canta el son Desde el ruido Y en la alambre sueña N dole le da los herradores Granada canta el son Desde el ruido Сер sucbore Y en la alambre sueña Y en la alambre sueña N dole le da los herradores Granada canta el son D en la alambre door Y en la alambre sueña N dole le da los herradores ¡Vamos! Maradona canta el son ¡Ay! ¡Ay! чі VS ¡Suscríbete al canal!